Chale bonito que se hace para reír la lomba, chale pues Te la llevamos, dice que si es puro cariúquico Para todo usted, todo el público en general ¿Le quiere que me mire? ¡Saludito! Nachi norteño hasta el tope Me gusta decir verdad Soy piedra que no se aliza Por más que entalle, se entalle Soy terrejo como una mula ¿A dónde vas? Que no te halle En tu casa no me quieres Porque me vivo cantando Que dicen que soy mariachi Y que no tengo pa' cuándo Comprarte el traque de novia Y el tiempo te estoy quitando No soy monedita de oro Pa' caerle bien a todos No así, no así, así soy Si no me quieren Ni modo ¡Ay, ay, ay! Mister Jesse, puro cariúquico A ver, si no me quieren, pues ni modo Yo me quiero solo ¡Ajua! Tengo 85 años para lo que me falta de vida Hay que quererme 100% ¿O no? El cielo tengo por techo Nomás el sol me cobija Dos brazos pa' mantenerte Y un corazón pa' tu vida Ven, corre y dile a tus padres A ver quién amas por su hija ¡Ajua! ¡Ay, corazón bandolero! Relicha ya cuanto quiera Por esa potranca fina Que avanzarás cuando quiera Tú y yo y yo no tenemos prisa Tú y yo no tenemos prisa Ay, nos quiera Cuando pueda No soy monedita de oro A caerles bien a todos Yo así nací, así soy Si no me quieren Ni modo ¡Ajua! Mister Jesse, puro cariúquico ¡Ajua, señores! Ahí quedamos Bueno, después ¡Ajua! ¡Ajua! ¡Ajua!